No, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi Salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad Amén, dilo fuerte No, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi Salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad Resucitado con Cristo estoy Busco las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la fiesta de Dios Pienso en las cosas del cielo Y no en lo terrenal Porque tengo una nueva vida Que está escondida con Cristo en Dios No, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Soy peregrino y extranjero Te espero con Anderno que regrese por ti No, este mundo no es mi hogar No, este mundo no es mi hogar No, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y extranjero Jesús, mi Señor y mi Salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad La maldad de este mundo aumentará El amor de muchos siempre hará Mas yo permaneceré Fiel a ti Hasta el final No, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y salvador Jesús, mi Señor y mi Salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad No, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi Salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad No, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y extranjero Jesús, mi Señor y mi Salvador No, este mundo no es mi hogar No, este mundo no es mi hogar No, este mundo no es mi hogar Estamos firmes en Ti, Señor ¡Hasta en Ti, Señor!